Semana, pero que como vemos ahí no va a jugar como central, a no ser que actúe con defensa de 13. Y el Kun Agüero completando el onzo del Manchester Sene, yo creo que no será con ese dibujo o con esa situación de Gundogan, sino que Gundogan jugará. Le han ampliado la directiva del West Brom una campaña más, es decir, hasta junio de 2018. Arrancó el choque, juega el West Brom por medio de Tatarra. A Nolito, recortó antes Darren Flecha, se apoya en el Kun Agüero, devolvió al argentino a Nolito, toca a Nolito, Silva de primera habilitando al Kun, retrasa al argentino. Salto de Rondón, balón que queda para Ilkay Gundogan. Marrón interior para el Kun Agüero, peligro con el Kun, gol, gol del Manchester Sene, marca el Kun Agüero, minuto 19 de esta primera parte como lo celebra el Kun. Una buena salida del Manchester Sene, dejó un hueco, dejó algún espacio el West Brom y con los jugadores que tiene el Manchester Sene, dejar espacios, dar alguna, aunque sea mínima facilidad, es sinónimo de gol en contra. El que acaba de marcar, ahí lo vemos en la repetición, ahí se filtra muy bien el Kun Agüero. Y define perfectamente ante Ben Fosta, 0-1, se adelanta el Manzere. Buena triangulación del City, le dejaron llegar muy libre de marca a la frontal a Gundogan, que da el pase en el momento justo con el exterior y en el momento en el que el Kun está iniciando el desmarque por detrás de la defensa. Y luego el Kun define muy bien entre las piernas de Fosta. Rompe una malísima racha el Kun, que había empezado como un tiro la temporada, pero ahora mismo entre los partidos del City y los partidos con Argentina, llevaba ocho partidos sin marcar. De Premier, que han sido tres, los dos de Champions, en Glasgow y en Barcelona. Y el de Copa de la Liga viene de perder 1-0 ante el Manchester United con gol de Mata esta misma semana, miércoles. Sí, un partido en el que puso muchos suplentes, incluso canteranos, jugadores que no están habitualmente ni siquiera en la convocatoria. Yo pensaba que el United iba a hacer lo mismo, pero sorprendió a Mourinho metiendo bastantes titulares, arriesgando mucho. Porque, no sé si fue contigo, comentábamos la semana pasada que, claro, tenía un riesgo poner titulares en ese partido. Si pones suplentes y pierdes, pues dices, bueno, es la competición menos importante, jugadores de la cantera. Que es lo que hizo Guargué, ha ido mal. Aquí la estaba pidiendo, pero yo creo que hace muy bien Gundogan en engañar con el pase hacia el Kun y meterse a la Nolito. Si no llega a llegar, no sé quién ha sido el defensa que salva bajo palos, pero era gol seguro. Maccoli, Maccoli. Nolito lo había hecho muy bien. Y luego el Kun, no sé si por el cansancio de la carrera, sí, está de pie ya, pero se había caído y me parecía de mala manera. Un par de grandes acciones en el partido de Ilkay Gundogan, este pase a Nolito y el pase en la jugada del gol a la Kun. ¡Vaya derechazo a la mismísima escuadra! Si había telarañas, ya no las hay en ese ángulo superior izquierdo de la portería del West Brom. Tremendo chutazo, tremendo derechazo del Kun Agüero. Espectacular gol. Disparo seco, durísimo, perfectamente colocado. ¡Qué señor gol! ¡Qué súper gol acaba de marcar el Kun! Sí, recoge un balón muerto en la frontal, aquí hay un buen corte de Dawson, pero luego hay una indecisión entre varios jugadores del equipo local, aquí lo vemos. Acoge el Kun, recorta un poquito hacia afuera, pero sobre todo, como tú dices, el disparo. Buscando la escuadra y con un poquito de rosca me ha parecido, nada puede hacer Foster, que además está tapado. Pues que le sale un disparo muy ajustado y muy potente, sobre todo al Kun, para, si no sentenciar el partido, sí ponerlo muy, muy a su favor. No haya golpeo de Sergio Agüero, una toma más, merece la pena. Parable para Ben Fosta y el doblete del Kun. 0-2. Sonrella de oreja a oreja. Varios goles más, no solo uno. Ha estado a punto. Sí, ha estado a punto de marcar Nolito, que no sé si estaba fuera del juego, pero era el que desviaba el tiro de Silva. En qué caso la actitud sigue siendo la misma que en el primer tiempo. Un movil avalido, ¿eh? Sí, sí, porque estaba nión más atrás, efectivamente. Al margen de Ben Fosta. El Kun en la frontal, pase interior. Eso acaba en los pies de Nolito. Raso el envío de Nolito, busca a Sterling, se gira a Sterling. Taconazo atrás, para ese remate quiso colocar a Gundogan. Está rondando el Man City, el 0-3. Rozando el 0-3 en cada llegada. Otra jugada muy parecida al anterior. Se mete por el medio Nolito, que en todas las acciones últimamente está abandonando la banda y se va hacia el centro. Y esta vez yo creo que le ha perjudicado al City. Porque el disparo de Gundogan iba con mucha intención, colocado al segundo pago. A ver, va a haber un cambio, parece. Deja el Kun Agüero, que se anticipó bien, pero ahí le obstaculizó finalmente uno de los dos por dentro. Balón para Gundogan, el tercero del Man City. Se la devolvió el Kun Agüero a Gundogan. El 0-1 fue del Kun, con pase con asistencia de Gundogan. El 0-3 es gol de Gundogan, con pase con asistencia de Agüero. 0-3. Además un pase parecido al de... La apertura de Bruyne. Buscando el cuarto del City, buscando el tercero, el Kun Agüero. Pero esto es para Gundogan, buscando el segundo a Gundogan. Que también era lo que le faltaba. Doblete de Agüero, doblete de Gundogan. 0-4. Definió bien con la zurda. Sí, buena llegada desde la banda izquierda. Balón al área y remate, aparte de llegar muy bien, remate muy rápido. Que sorprende al portero. A Foster, que estaba en el primer palo, no le da tiempo a llegar al otro. Aunque llega a tocar, me ha parecido. Pero bueno, comodísimo final de partido para el City. Que tuvo un momento de sufrimiento cuando apretó el West Brom mediado del segundo tiempo. Pero antes y después ha sido infinitamente superior. Por cierto, buenos minutos desde Bruyne. Totalmente de acuerdo. Desde que ha entrado en la banda izquierda. Ha generado bastante. Si Ilkay Gundogan empieza a parecerse a él mismo. Al Ilkay Gundogan de la primera etapa en el Dortmund. Quiero decir, antes de la lesión grave. Estuvo un año y pico lesionado. Yo estoy convencido que si Gundogan es Gundogan. El Gundogan bueno. Que se olviden los demás. Que esta liga es para el Manchester City absolutamente seguro.